...directamente al rostro, ¿vieron? ¡Oh! ¡Fua! ¡Al rostro! ¡Y al rostro! ¡Qué lindos antebrazos! ¡Aquemarropa! Fueron tres en fila. Y viene de posición, va directamente al esquinero, lo bloquea. Y el remate. ¡Y la rodilla! Es que es una secuencia este hombre. ¡Oh! 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 ¡Cómo se lanza! ¡Dios mío! Estuvo en el aire como cuatro días. ¡Buenas patadas! Repite la dosis. Sigler, Sigler, Sigler. ¡Oh! ¡El sonido de eso! Lo detuvo, lo detuvo, lo detuvo, lo detuvo, lo detuvo. Dijo, yo estoy muy aquí capaz de frenar lo que sea, menos este suplex. ¡Wow! Mañana lo ensayo cuando me levanta de la cama. ¡Estrella jugás con plancha! ¡Uno y dos y trrrrr! O sea que piensas estar fuera de acción un rato, ¿no? Porque te vas a quedar sin espalda. Me voy a romper la Ñangara de seguro. Pero bueno, que no se indica que no lo intenté. ¡Qué talentosos son los hombres y mujeres de WWE! Las superestrellas que tenemos. ¡Qué lujo! ¡De verdad! ¡Qué atletas! ¡Qué amor por lo que hacen! ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¡Ay! Directamente a la pierna. ¡El Famouser! No, no llega. ¡Landa bajita! ¡Landa bajita! ¡Uno y dos! ¡Ay! ¡No me asusten! ¡No me asusten! ¡El Famouser! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Uno y dos! ¡Ja, ja! ¡No! Te lo dije que la frustración en Tyler Bate no es algo que uno ve. ¿Es esto? Eliminación. Él dice hasta aquí y esto es mío. ¡No cayó con esto! Para mí es un combate, no importa qué pase aquí. Como de esto un gol. ¡What! Un momentito, yo dije que me quedé sin zig-zag porque ya yo vi la victoria para Ziegler. Igual el universo sigue con él aquí esperando una victoria del presumido con razón. Si fuera un concurso de popularidad, estuviera feliz por él. Pero como no se trata de eso, hay que tener mucho cuidado a Ziegler. ¡Sí! ¡Oh! La patada es bloqueada. ¡Oh! Le dio con todo al rostro. Cuidado la resortera, papá. En la RIAT. Es que es muy listo. Este hombre se lo está diciendo a Ziegler. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! El helicóptero. ¡El helicóptero! ¡Es el efecto! Ahora entiendo finalmente para qué WWE te paga tanto. Para el efecto. ¡Uno! ¡Y dos! Bueno, algún día tenías que entender. ¡Claro! ¿Y cómo es posible que no haya terminado con él, por favor? Bueno, amigos, se trata de Dove Ziegler. Les dijimos que iba a ser un gran combate. ¿Vieron? Si le decimos que el burro es marrón es porque tenemos los pelos en la mano. Que el burro ya está calvo. Tanto pelo que le ha arrancado. Sí, no, ya, ya. Mira, mira, mira. ¿Qué va a hacer? ¡No! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Esto es asombroso, dice el universo. Se lo quitó con catapulta bonita. Le mete la patada a la barbilla. Lo dejó. Y ha frito. Uno, y dos, y tres. No fue como Dove Ziegler hubiese querido. Pero victoria es victoria. Aunque se estima como era burro. Este es otro burro diferente. Yo creo que él no sabe ni cómo lo hizo. Esto se podía ir para cualquier lado. Y pasó en un abrir y cerrar de ojos. Gran contienda para ambos. Esta estrella fugaz con plancha fue fenomenal. No fue suficiente. Y vean, vean. La patada a la barbilla. Lo parte por la mitad. Y finalmente llegó. La victoria. La victoria. Gracias.